La Fundación Nacional para el Desarrollo realizó un balance de transparencia y lucha contra la corrupción durante el 2018, donde se destacan las investigaciones y condenas contra los expresidentes Elías Antonio Saca, Mauricio Funes y la del exfiscal Luis Martínez. Una de las críticas de Funde fue el mal uso de gastos reservados, que a su juicio es la principal fuente de corrupción y que ha sido dirigido desde la Presidencia de la República en colaboración con otras instituciones. Es la principal fuente de corrupción, a diferencia de otros países donde han sido las grandes obras públicas, aquí la principal fuente ha sido justamente el uso de los gastos reservados. Quiten ustedes el chaparral y otros, pero donde ha habido también fuentes importantes de corrupción, pero esta es la principal. Y esta fuente tiene implicaciones no sólo económicas en el sentido que extrae, sino políticas. Esta es la fuente que ha servido para sobornar, esta es la fuente que ha servido para la generación de sobresueldos, esta es la fuente que ha servido para otras cosas que no son propiamente, por ejemplo, del organismo de inteligencia del Estado, ha servido para enriquecer funcionarios con cantidades importantes. Entonces, ¿qué más que pedir? Que realmente esta principal fuente esté bajo observación, justamente. A raíz de los casos de los expresidentes Saca y Funes, es el de manejo de los gastos reservados en la Casa Presidencial. Esta ha sido una de las principales fuentes de corrupción en El Salvador, y es porque el mecanismo de corrupción ha estado dirigido desde el presidente mismo y ha contado con el apoyo de sus colaboradores cercanos, pero también con el encubrimiento y el silencio de otras instituciones. Entre ellas destacan, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas de la República, la Superintendencia del Sistema Financiero y otros actores que todavía desconocemos. Para Jaime López, coordinador de FUNDE, los fondos reservados se han gastado de la misma manera. La tesis de nosotros es de que los fondos se han seguido manejando de la misma manera. Lo que hay una diferencia es en cuanto al monto, que eso sí lo reconocemos, de que se han disminuido. Por ejemplo, hay años en que durante la presidencia de Funes, por ejemplo, hubo un pico que se gastaron alrededor de 80 millones de dólares en un solo año en gastos reservados, y en los últimos años se han estado gastando alrededor de entre 30 y 40 millones de dólares. Pero la lógica sigue siendo la misma. Sin rendición de cuentas, sin una aplicación correcta de lo que es la clasificación de reserva, que solo corresponde para operaciones de inteligencia. Este es un informe de la prensagrafica.com.